Siento que los millennials y los centennials queremos todo digerido, rápido, ahorita, es que ve, ella vendió su empresa al año y medio, ok, sí, puede haber un caso de éxito por allá afuera que le pegó increíble al año y medio, está de huevos, a la mayoría se tardan mucho más tiempo, y en mi caso, hoy me está yendo increíble, pero porque lo llevo construyendo nueve años y medio, eso es lo que la gente no se acuerda. Yo pasé, creo, de una niñez y una adolescencia muy feliz a mis veintes, a una época súper obscura, porque yo tenía un montón de expectativas sobre lo que debía ser mi vida, y creo que en el momento en el que yo tenía como esta, a mí me gusta definir las expectativas como la película dirigida, actuada y producida por ti, y claramente nada de eso que yo tenía en mi cabeza se cumplió, pero porque yo pensaba que felicidad estaba ligada al éxito y a la fama. Porque justamente lo que hablas es de capitalizar toda esa enseñanza que no lo hubieras tenido si no hubieras fracasado. No, y tiene una connotación súper negativa, el fracaso. Es como, ah, fracasó, uh, perdedor. No, la mayoría de los emprendedores tienen un proyecto que fracasa, la mayoría, y te pueden decir, esto no jaló, y te voy a decir qué aprendí. Y eso yo creo que es lo más admirable de una persona que emprende. Tienes que empezar a poner límites, decir que no, empezar a hacer una lista de todas aquellas cosas que no te funcionan. Empezar a decir, bueno, qué es lo que yo quiero, realmente qué quiero yo, no lo que quiere mi mamá, no lo que quieren mis amigas, no lo que esperan, la sociedad de mí. Es empezar a hacerte fiel a ti. Sí, me he vuelto mucho más de poner mi raya en un montón de cosas porque, porque obviamente ha llegado el punto donde he dejado que me sobrepase la carga de trabajo. Y termino en, en burnouts y odiando todo y no durmiendo. Entonces, para mí el yo estar bien es lo más importante porque yo sé que si yo no estoy bien, nada más alrededor va a estar. Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es un proceso que inicia con una decisión personal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz. Éxito versus felicidad. La felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad. Como algunos saben, Valentinamente Feliz es un proyecto que promueve la felicidad, esta idea de bienestar de largo plazo, como una responsabilidad personal. Y es por ello que desde distintas plataformas comparto información y herramientas científicas para que puedas aprender y trabajar en construir tu felicidad. Te confieso que siempre he creído que aprendemos más de las historias en las que nos vemos reflejados que de la teoría. Así que esta segunda temporada quiero acercarte historias de personas en distintos ámbitos. Deportistas, periodistas, famosos, políticos, emprendedores, personajes del mundo empresarial, mujeres valientes, en fin. Personas con historias que admiro, pero sobre todo grandes seres humanos para que puedas encontrar esperanza, inspiración y tips en este camino de construir tu felicidad. Y es por eso que hoy tenemos una invitadaza de lujo. Ella es emprendedora y se dedica a mostrarle a las mujeres cómo vivir de manera más auténtica. Estudió actuación en Nueva York y pensó que iba a ser más famosa que Salma Hayek, pero nada de eso pasó. Así que eligió dedicarse al mundo digital desde hace nueve años. Sus proyectos más recientes son Sensibles y Chingonas, un movimiento digital donde su visión, humor y estilo de vida son compartidos a través de un podcast, contenidos en redes sociales y herramientas para impulsar a las mujeres a vivir de una manera más auténtica creando sus propias reglas. Autora de Lo sensible no nos quita los chingonas de Editorial Planeta y su más reciente libro El amor en los tiempos de Like. Es amante de los perros, de comer, de leer y de irse de viaje cada que puede. Cree firmemente que la vida es para aprender, crecer y sobre todo para divertirse. Una mujer generosa, valiente, auténtica y que admiro muchísimo por sentirse plena en su propia piel. Camino que en este espacio de Valentina Mente Feliz sabemos que se construye. Nadie nos lo regala. Así que Romina Sacre, bienvenida y muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de platicar contigo. Ay, creo que nos vamos a divertir un montón. Oye, cuéntame, ¿te consideras feliz? ¿Realmente feliz? Sí, sí, muy, muy feliz. Y no porque todos los días de mi vida sean para aventar confeti de la felicidad, ni mi vida es un momento para subir a Instagram, sino porque para mí la felicidad es tener las herramientas para cuando la cosa se vaya a la chingada, poder saber qué hacer. Me encanta. Sí. Me encanta. ¿Crees que esas herramientas, naciste con ellas, las has ido construyendo, las aprendiste de alguien? ¿De dónde te hiciste de esas herramientas? No, llevo 10 años en terapia, que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y sé que la terapia es un privilegio que pocas personas tenemos acceso a. Es una tristeza que no se le ponga tanta atención a la salud mental o que lo dejemos a un lado. Pero yo definitivamente hay un antes y un después de mi vida desde que empecé a ir a terapia. ¿Terapia psicológica te refieres? Sí, 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 sí. Y pues llevo en este proceso de autodescubrimiento muy bonito, doloroso, que me han caído millones de veintes con miedos, con inseguridades, pero al final sabiendo que voy a estar bien y confiando que estoy haciendo lo mejor que puedo para lograr lo que quiero y para sentirme bien conmigo. Entonces sí ha sido un proceso bastante interesante y quien no vaya a terapia lo invito. Si tiene la oportunidad de poder pagarle a un terapeuta en vez de invertir en unos zapatos o en una bolsa, es mejor pagarle a un especialista para que te diga qué pedo con tu vida. Me encanta. Hoy ya llevo muchas groserías. Una disculpa, ¿puedo decir groserías? Sí, no te preocupes. No te había preguntado, pero ya van dos. Discúlpame. No te preocupes. Lo que queremos es justo tu yo auténtico, lo que eres. Está perfecto. Aquí abrazamos pues eso, el ser de la gente. Me encanta. No te preocupes. Gracias. Justamente ahorita que tocas el tema de terapia, muchas veces no es falta de ganas, no es falta de presupuesto. La verdad es que en este país las personas que tienen la posibilidad financiera de ir a terapia de manera semanal, pues es súper, súper poquito. Pero una de las herramientas que comparto y que está científicamente comprobada es que tener una plática honesta con una amiga con la que puedas abrirte emocionalmente es igual de efectivo que ir a terapia, ¿no? Entonces muchas veces pues hay que buscar esos espacios o escribir, ¿no? Tener un diario en donde puedas sacar y sacar y sacar también es igual de sanador. Justamente el otro día en clase nos compartían que las mujeres vivimos más que los hombres porque hablamos más. Entonces, ¿qué poderoso es esta parte de sacar y al mismo tiempo que sacas, al escucharte, no sé si te ha pasado, que te vas conociendo también a ti? Como de, ay, ¿qué acabo de decir? Totalmente. El no tenerlo todo en tu cabeza ayuda un montón. A mí esta parte de la escritura me ha salvado en millones de ocasiones. Incluso antes de ir a terapia tengo todos mis diarios que de pronto los leo y digo, Jesus Christ, qué cosas pasaban por mi cabeza, qué horror que nadie lea esto. Pero para mí era una forma de sanar y tal vez ni siquiera lo sabía, pero para mí era importante sacarlo de mi sistema. Y justamente en mis libros vienen unas partes donde tú puedes hacer estos ejercicios para que no únicamente se quede en la teoría o en lo que yo te puedo compartir, sino que tú como lectora o lector o lectore pueda hacer sus propias conclusiones y bajar como toda esta información, porque creo que es la única forma de realmente de accionar. Porque si no, nada más se queda en un bonito concepto, en una teoría, en cosas que una se aprende, en estas frases hermosas, divinas. Pero si no lo aplicas en tu vida, pues no sirve de absolutamente nada. Totalmente de acuerdo. Creo que justamente todas estas herramientas tienen como objetivo final el vivir mejor, ¿no? Claro, claro. Si tomaste una súper clase y nada cambió en tu vida. Y muchas veces estos 20 te caen después. O sea, hay muchas cosas que yo he hecho que de pronto no las entiendo en el momento y pasa tiempo después y pum, ¿no? Como que digieres la información. Pero sí, mi amiga Renata Roa, que es lo máximo y es mi hermana del alma, tiene una frase que me encanta que dice, no te emborrachas por decir la palabra vino 40 veces. Y tiene toda la razón. O sea, no porque yo me diga al espejo 38 veces, soy sensible y soy chingona, soy sensible y soy chingona. Significa que lo voy a hacer. Qué bueno que ya tenga la información. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Y lo más bonito de ir a terapia y lo más bonito de empezar a conocerte o de empezar a escuchar podcasts o de leer libros o hay un montón de herramientas en este momento que nos pueden ayudar, que están ahí al alcance de todes, ¿no? En el internet. Es cómo las voy a empezar a aplicar en mi vida y que realmente empiece a dar ese salto. Porque yo creo que cuando ya decides comprometerte con tu vida, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no te puedes hacer güey. Me encanta. Esa frase me encanta porque justamente para la transformación no necesitamos motivación, necesitamos acción. Sí, no puedes hacer, o sea, si no estás motivado, no importa, pero hazlo y eso va a generar un impacto en un antes y un después. Sí, es la única forma de cambiar. Es la única forma de ver realmente una transformación en tu vida. Si tú sigues esperando que la vida mágicamente cambie, que te lleguen las cosas del cielo, por más decretos, visualizaciones, que te alines tus chakras, vayas a, no sé, con un mago. Mente en blanco. Mente en acto tarot. O sea, todas esas cosas sí funcionan, pero tienes que empezar a poner límites, decir que no. Empezar a hacer una lista de todas aquellas cosas que no te funcionan. Empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Realmente, ¿qué quiero yo? No lo que quiere mi mamá, no lo que quieren mis amigas, no lo que esperan la sociedad de mí. Es empezar a hacerte fiel a ti. Y ese yo creo, Valentina, que es probablemente de las tareas más complicadas que tenemos, al menos las mujeres. Sí, sí, creo que justo te quería preguntar, si tú crees que este construir felicidad en tu vida es un tema de suerte, es un tema de destino, es un tema de qué, ¿no? De qué depende. Porque muchas veces siento que es muy fácil que cuando te ven plena o te ven feliz es, ay, pero pues tú así eres, ¿no? Entonces, al final del día, creo que esta idea justamente a lo que condena es a una infelicidad perpetua. Porque si yo creo que tú así naciste, tú sí tienes suerte y yo no tuve, pues no puedo hacer nada para cambiar mi realidad en caso de que no me guste. Claro. No, hay un, a ver, hay un montón de cosas que dices. Suerte, no sé. O sea, yo no, no es que no crea en la suerte nada más. Tengo un lado mágico y un lado cero mágico. Tengo un lado muy práctico y muy in your face de las cosas que funcionan o no funcionan. Soy muy práctica en tomar decisiones. Creo que sí he tenido mucho privilegio. Privilegio desde ir a terapia hasta tener las posibilidades de cuestionarme. Esto es lo que quiero, esto no es lo que quiero. De tener a dos papás que siempre me dijeron que me apoyaban en todo lo que yo quisiera. Que nunca me pusieron límites en cuanto a, bueno, no voy a usar la palabra límites porque sí, sí me pusieron un chingo límites, pero que no me pusieron. Como imposiciones. Exactamente, imposiciones de lo que debía ser de mi vida. Siempre han respetado la persona que soy y al contrario. Cuando yo dije, yo quiero esto de la actuación, fueron los primeros en decirme, por supuesto, y tú puedes, y en qué te apoyamos. Entonces, siempre me han abierto las puertas. El tema es que yo pasé, creo, de una niñez y una adolescencia muy feliz a mis 20s, a una época súper oscura, porque yo tenía un montón de expectativas sobre lo que debía ser mi vida. Y creo que en el momento en el que yo tenía como esta, a mí me gusta definir las expectativas como la película dirigida, actuada y producida por ti. Ok. Y claramente nada de eso que yo tenía en mi cabeza se cumplió, pero porque yo pensaba que felicidad estaba ligada al éxito y a la fama. Y cuando nada absolutamente de lo que yo tenía en mente se cumple, me siento una fracasada, una loser. Tuve que regresarme a Nueva York, a México, cuando yo pensaba que de Nueva York iba a volar a Los Ángeles, me iba a bajar del avión y alguien me iba a decir, tú eres la próxima estrella que Hollywood estaba esperando. Yo tenía como una... Estaba muy despegada de mi realidad. No me estaba ocupando en lo que tenía que hacer en ese momento, que era enfocarme más en mi carrera, ir a probar suerte, no sé. O sea, cosas que tenía que enfocarme en ese momento. En cambio, yo tenía... Estaba volada de la cabeza porque, no sé, porque quería realmente ser famosa y que terminara yo en Hollywood. Y está bien tener metas y está bien tener sueños. El problema es, ¿qué estás haciendo para construir, para llegar a esos sueños, esas metas? Si nada más se queda en una bonita idea, como era en mi caso, hay muchísima frustración. Todo el tiempo te la vives topándote con pared porque estás en la ilusión, no estás viendo lo que tienes hoy en frente de ti. Y creo que eso me llevó a un momento de mi vida donde no me sentía suficiente, donde obviamente tuve un montón de problemas de autoestima, odiaba mi cuerpo, no me sentía guapa, me sentía súper tonta. Lo peor que me podía pasar en la vida era sentarme en una mesa, en una boda o en una fiesta o lo que sea que me preguntaran a qué te dedicas porque era, ajá, ya hago comerciales. Y no que estuviera mal hacer comerciales, yo amaba hacer comerciales, pero sentía que no estaba a la altura de las otras personas porque me la vivía comparando mi vida con la de las demás, con mis amigas, con mis amigos, etc. Y fue en el momento en el que dije, ya me cansé de estarme sintiendo así, como esta es la vida que se suponía que yo iba a tener. O sea, esto es realmente vivir una vida, o sea, despertarte todos los días diciendo, qué hueva, cero motivación, cero ganas de hacer nada, cuando yo sabía que tenía un montón de potencial y que siempre he sido sumamente creativa, pero no sabía cómo canalizar tampoco esa creatividad ni esa energía. Y ahí es cuando llego a pedir ayuda y llego a terapia. Y sí, definitivamente mi vida se transformó. Y sí, se transformó. O sea, hay un antes y un después y llevo unos muy bonitos 10 años de un montón de felicidad, de sentirme súper a gusto con quien soy, de quererme muchísimo y de saber que pues yo estoy primero que todo el mundo y que no es egoísmo, es que así es y que no estoy dispuesta a que nadie, absolutamente nadie, llegue y pase encima de mí. Me encanta, porque justamente creo que ese es el acto de generosidad más grande, porque cuando tú estás a medias, lo que compartes con la gente a tu alrededor pues es esa romina mermada, ¿no? O disminuida. Y cuando justamente te pones en primer lugar y trabajas en construir tu mejor versión, lo que compartes con los demás es lo más fregón que puede ser, tu máximo potencial. Entonces creo que tocas en un punto muy importante, porque muchas veces te dicen, ¡ay, qué egoísta! Y es todo lo contrario para mí, ¿no? Justo te quiero preguntar, porque hablabas de esta parte de valorarte a partir del éxito y la fama en cierto momento de tu vida y bueno, todo el proceso que has pasado. ¿tú crees que el éxito es la felicidad o la felicidad es el éxito? Yo creo que la felicidad es el éxito. Sí, yo me siento una persona muy exitosa y no nada más por mis logros profesionales, sino por la persona que soy hoy. Y lo digo súper en serio. Me ha pasado a lo largo de estos 10 años de emprendimiento, bueno, nueve años y medio, que he cambiado de proyecto. Muchas veces he tenido que empezar desde cero, he votado proyectos que no me estaban dando lo que yo quería, me separé de mis socios en algún punto. No ha sido el mismo proyecto en los últimos años, pero hoy sé que no importa el proyecto en el que yo esté, mientras yo esté bien. Y que el proyecto en el que yo esté va a ser un éxito porque yo estoy ahí. Entonces, claro que me importa un montón mi carrera profesional, es parte de mi vida, es parte de mi felicidad, es lo que me motiva todos los días a levantarme, decir, ay, qué voy a crear nuevo. Me emociona muchísimo ver los resultados también, el que miles de personas lean mis libros, que miles de personas escuchen mi podcast. Eso ya es como un resultado de toda la otra chamba y es padrísimo ver, es padrísimo ver cómo tus ideas conectan con otros, seres humanos allá afuera. Pero si me lo quitaran todo, no es que no me vaya a doler, pero no me define. O sea, no soy mi trabajo. Y lo tengo clarísimo, clarisísimo. Y por eso me cuido un montón, por eso me he vuelto mucho más exigente a quién le digo que sí, a quién le digo que no, con quién colaboro, con quién quiero trabajar, a quién traigo a mi equipo. Sí, me he vuelto mucho más de poner mi raya en un montón de cosas, porque obviamente ha llegado el punto donde he dejado que me sobrepase la carga de trabajo y termino en burnouts y odiando todo y no durmiendo. Entonces para mí el yo estar bien es lo más importante, porque yo sé que si yo no estoy bien nada más alrededor va a estar. Y me parece padrísimo esto que dices, porque creo que justamente es cuando una persona logra que la felicidad se vea como el camino, no como el destino. O sea, tu felicidad no está dependiendo de si el proyecto va a ser exitoso nivel 10 o nivel 7. tu felicidad es ese camino de crear, de compartir, de a quién sumo, a quién quito. O sea, es todo ese proceso del camino hacia la montaña, no estar arriba de la montaña y decir, miren, véanme todos, ya llegué. Es que aparte no puedes controlar absolutamente nada. A ver, yo publico un libro. Híjole, yo espero de todo corazón que le vaya bien. Espero, porque si no, pues mi editorial me va a decir qué pedo, ¿no? Oye, apostamos en tu trabajo y mira, vendiste 100 copias o dos o las que sean, pero tienes muy poquito control sobre allá afuera, pero no pasa absolutamente nada. He tenido proyectos que no han conectado con la gente o con muy poquita gente, o que el resultado no ha sido lo que yo quería. Y aún así me ayudaron a redireccionar, a entender qué era lo que quería y lo que no quería y cómo lo puedo volver a hacer mejor. Y eso es lo más mágico de la vida. Yo sí soy muy optimista en un montón de cosas. De pronto soy muy grinche en otras. Tengo mis dos lados muy cañón, pero soy muy optimista en cuanto a no pasa absolutamente nada. Y yo creo que lo más bonito de la vida, el que todos los días tengamos como esta oportunidad de poder ser mejores. Sí. Oye, quiero que nos cuentes qué opinas del fracaso. ¿Cómo lo has vivido? Porque creo que justamente estás haciendo un ejercicio de mucha honestidad al decir, a ver, no todos mis proyectos han sido exitosos. Mi camino no ha sido perfecto. ¿Qué opinas del fracaso? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo procesas? Hay una frase que me encanta de una de mis maestras que se llama Cati Gómez, que dice que el fracaso no es más que un resultado. Y no puedo estar más de acuerdo con lo que dice, porque mientras tú sepas que diste el 100% de tu energía, de tu creatividad, de tu esfuerzo a algo o a alguien, porque el fracaso también se puede, está muy relacionado también en relaciones, etcétera. No pasa absolutamente nada. Creo que al contrario, te queda mucha paz de decir, en mí ya no quedó. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo le saco la perla de la sabiduría? Y sí creo que todas las experiencias, al menos las que yo he vivido, que muchas han sido hermosas y otras han sido horribles, tal vez en el momento no las haya entendido así al 100, pero hoy te puedo decir que el haber cerrado mi primera empresa me aventó a hacer las cosas yo sola, por ejemplo, el no tener que depender de socios. Y no porque obviamente lo haga yo sola, tengo un equipo también, pero el, como el, sí, no ponerle tanta responsabilidad a los otros, sino más bien yo confiar en que estoy tomando las mejores decisiones y aventarme con todo yo y yo ser la cabeza del equipo y saber que pues si la cago, pues la voy a cagar yo y que no pasa nada y ya. La verdad es que creo que de lo, de las pocas cosas que me arrepiento de, de a lo mejor de ese proceso donde iba a cerrar mi primer proyecto era el, el estarme preocupando por un montón de cosas que tenían solución. Es lo único que digo, ay, ¿por qué te preocupabas tanto por una página de Facebook? No sé, que era mi mayor preocupación, era como, ¿cómo si ya tenemos tantos likes en la página de Facebook? Lo que nos costó construirlo. Y ahora lo veo y digo, ay, para. O sea, eso valía tu estrés. Tu paz. Era equivalente a. Claro. Me acuerdo mucho que mi mamá decía, mi papá estaba súper preocupón y le decía, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? No, o sea. Igual. Sí, es lo mismo. Sí, totalmente acuerdo. Creo que está como muy padre esta parte de abrazar, el fracaso como parte del proceso. Porque justamente lo que hablas es de capitalizar toda esa enseñanza que no lo hubieras tenido si no hubieras fracasado. No, y tiene una connotación súper negativa el fracaso. Es como, fracasó, perdedor. No, la mayoría de los emprendedores tienen un proyecto que fracasa, la mayoría. Y te pueden decir, esto no jaló. Y te voy a decir que aprendí. Y eso yo creo que es lo más admirable de una persona que emprende. El poder reconocer en qué la cagó, cómo lo puedo hacer mejor. Y ya darle la vuelta a la página. El estar traumado en, es que yo me quedé en el, en el alma. Ya. ¿Para qué? No pierdas más tiempo en eso. Mejor enfoca tu energía en, en qué sigue. Y así soy yo. Me gusta. ¿Cuál sería la, la diferencia? Porque por un lado es esta parte de ser perseverante, ser disciplinado, trabaja duro en lo que quieres. Y por otro lado hablamos de, no pegó, next, ¿no? Lo que sigue. ¿Cuál sería el factor para saber qué camino tomar? Si seguirle terqueando o de plano decir a otra cosa mariposa. Hace ratito estábamos hablando tú y yo de Denise Pérez, que es una gran amiga mía que tiene este proyecto que se llama Fit. Y amo lo que hace porque Denise resignifica, resignifica el movimiento. Ok. Y soy gran fan de, de lo que hace. Y ella justo platicábamos de, en un episodio de Sensibles y Chingonas Mi Podcast, justo sobre el fracaso, ¿no? Porque ella durante la pandemia tuvo que cerrar 13 gimnasios que le había costado 10 años abrir. Todo su negocio prácticamente lo tuvo que casi, casi tirar a la basura y empezar desde cero. Y es increíble ver cómo somos muchísimo más fuertes de lo que queremos. O sea, de pronto hay algo dentro de ti que dice voy a salir de esta porque voy a salir de esta. Pero también la importancia de no romantizar el emprendimiento. Este tema de que vemos en Instagram donde emprendiendo y salgo en una palapa en Playa del Carmen. Y soy dueña de mi tiempo. Soy dueña de mi tiempo. Y, este, este, mi oficina del día de hoy y una foto en el mar. O sea, sí, pero no. O sea, al final, discúlpame para que un emprendimiento sea exitoso requiere un montón de tiempo y de tu tiempo. O sea, no puedes estar con 13 mil cosas encima, este, con ocho emprendimientos al mismo tiempo. No, no se puede. O al menos a mí no me ha funcionado. El tener un montón de proyectos no puedo. O sea, yo me tengo que enfocar en dos proyectos y punto. Eso es lo que mi capacidad me da. Y después ya que arranqué, me puedo enfocar en el siguiente. Pero tenemos que ser como también muy honestas en, en qué me está dando este proyecto. Cómo ser, cómo sí puedo ser flexible, porque también siento que los millennials y los centennials queremos todo digerido rápido ahorita. Es que ve, ella vendió su empresa al año y medio. Ok, sí, puede haber un caso de éxito por allá afuera que le pegó increíble al año y medio. Está de huevos. A la mayoría se tardan mucho más tiempo, no? Y en mi caso hoy me está yendo increíble, pero porque lo llevo construyendo nueve años y medio. Eso es lo que la gente no se acuerda. O sea, por más de que sensibles y chingonas sea un proyecto medianamente nuevo, porque si es muy bebé, lleva un año y medio. Llevo construyendo una comunidad nueve años y medio. Entonces, es como yo traslado lo que yo ya sé, mis experiencias, mis cagadas, etcétera, a este nuevo proyecto, pero también el ver si es lo que yo realmente quiero. Y hay muchos emprendedores que terminan en proyectos que ya ni siquiera les gusta, que era lo que querían hace 15 años, pero que hoy ya no les llena el corazón. Y no tiene absolutamente nada de malo decir. Sí, lo quise muchísimo en algún punto. Hoy ya no lo quiero. Ya implica. Mi vida cambió. Estoy en otro momento, en otra etapa de mi vida. Ya no, ya me aburrió. También se vale decir ya me aburrió, ya no me está retando. Y a mí me pasa un montón. A mí en el momento en el que empiezo a sentirme ya muy cómoda, muy a gusto, digo, ok, necesito empezar a meterle aquí como spice, porque si no, ya me va a dejar de interesar. Creo que está padrísimo, porque es como este indicador tan fácil de identificar, ¿no? En el momento en que pierdes la pasión, pues ya no le treques. No, y hay algo importantísimo que me faltó decir. El Excel nunca miente. El Excel nunca miente. Perdón, números rojos durante un año y medio, algo estás haciendo mal. Punto. A menos de que sea una empresa de tecnología. O sea, ya me estoy metiendo como en temas, pero yo te puedo decir, si yo viera números rojos durante seis meses, algo estoy haciendo mal. ¿Qué tengo que hacer para transformar esa situación? Bueno, a lo mejor tengo que empezar a ver si empiezo a hacer, o cotizar a otros productos. No sé, ahí es cuando empieza la creatividad del emprendedor, pero. Sí, hay que moverse. Si estás estresado todo el día, no te está dando lo que quieres tu proyecto y sobre todo estás perdiendo dinero, creo que, ¿qué estás haciendo ahí? Me encanta. Buenísimo. Buenísimo. Yo, perdón. Al final, mucho de lo que promovemos en el espacio de Valentina Mente Feliz es que todos creamos nuestra realidad y que nuestra vida es el resultado de esas pequeñas y grandes decisiones que hemos ido tomando a lo largo de nuestra vida, los X años que tengas, ¿no? ¿Cuáles han sido esas decisiones? O si tú crees que en tu camino, por lo que nos cuentas, creo que sí, has tomado decisiones difíciles y que has tenido que pagar ciertos precios. ¿Cuáles han sido algunas de estas decisiones complicadas que has tenido que tomar? Podría decir que la primera, y viene muy relacionado a lo que te dije hace ratito, el ponerme yo delante de la fila. No, o sea, no voy a tolerar maltrato, violencia, chantaje, manipulación, el que no me quieran pagar, el que me quieran... Abuso, al final eso es abuso. Sí, violencia también. Claro. Y eso como de la parte de la chamba, pero el dejar súper, súper, súper claro cómo yo me relaciono con la gente. Y desde mis amigos, mi familia, hasta la gente con la que trabajo. Así es como soy yo, así es como yo me relaciono, te late, no te late, ya. Y obviamente, el... Soy muy intolerante y aquí sí quiero dejarlo como súper claro. Ante cualquier tipo de machismo, homofobia, misoginia, o sea, ya ese tipo de personas en... Por lo menos, no puedo controlar obviamente el mundo del internet, pero gente cercana a mí. Sí, tu ambiente. Echar a comentarios en contra de mis amigos gays, este, de las mujeres, etcétera. Yo la verdad es que esas personas no las quiero en mi vida. Y no es un tema de, es que tienes que ser tolerante y escuchar las opiniones de los demás. Perdón, no estoy diciendo que yo sea perfecta, yo también estoy en un proceso de construcción. Claramente no sé absolutamente todo y estoy aprendiendo un chingo y también he sido esa persona que se ha echado comentarios que, pues, no estaban bien porque tal vez no tenía la conciencia, no tenía el conocimiento, etcétera. Pero ya que lo sé y que tengo esa información y que encima de todo estamos bombardeados de esta... Sí, de esta información, como, ay, no te llegó el memo, ay, perdón, sorry, no te voy a educar. No puedo, no puedo. Y no porque me vaya a pelear con esas personas, pero sí soy muy tajante en, pues, ¿a quién quiero en mi vida y a quién no? Y eso también está padrísimo, el ser adulto y decir, contigo sí, contigo sí, contigo sí, tú no, ya, no me voy a desgastar por este tipo de personas que no les interesa porque no viene desde un lado de, oye, tengo esta duda, ¿no? El, oye, ¿qué onda con el lenguaje inclusivo? A ver, yo también estoy aprendiendo, no me lo sé todo y me encantaría de pronto ya llegar al punto en el que lo pudiera dominar, pero pregunta genuina de, oye, ¿qué onda con el lenguaje inclusivo? ¿Por qué? ¿No? Y que le diga, mira, yo tampoco sé, pero mira, te voy a buscar, leí un artículo, no sé, aprender juntos, pero él, ay, qué estupidez, qué bárbaro, no, no, ya él, que digan todo si nosotres se me hace de verdad, a ver, claro, ¿desde dónde lo estás diciendo? Desde tu privilegio con el que has vivido toda tu vida y ni siquiera te lo has cuestionado un poquito, como, ya no podemos seguir así, ya no. El hecho de que nos cuestionemos nuestro privilegio no es que nos lo vayan a quitar, es nada más que no está chingón. Es un tema de empatía. Y es un tema de oportunidades. De realidad, claro. Ya no podemos ser esas personas, al menos yo no quiero ser esa persona y mucho menos quiero crear una comunidad de insensibles y chingonas donde creamos que solamente es para unas cuantas personas. No, no. Entonces, sí son muy poco tolerantes esas personas, edúquense, lean un libro, un podcast, pregunten, está bien, es momento de construirse y pues, si no la van a pasar muy mal porque habemos un montón de personas que estamos cambiando y qué bueno. Sí. Y creo que algo muy padre de lo que rescato, de lo que dices, es esta capacidad que tenemos todas las personas de elegir en conciencia de quién nos rodeamos, ¿no? O sea, al final del día, es una de las decisiones difíciles y sí creo que en este país, bueno, en México y más a las mujeres, traemos este como carga de le tenemos que caer bien a todos. Ah, claro. El síndrome de la linda. Todos nos tienen que querer y a todos los tenemos que querer, ¿no? Sí. Y entonces creo que es muy valiente y muy sabio el decir, tengo muy claro de quién me quiero rodear y de quién no me quiero rodear, ¿no? Y por supuesto, porque al final somos resultado también de las personas que nos rodeamos. Totalmente. Y es muy curioso como en el momento en el que yo empiezo este proceso de terapia, empiezo a alejarme inconscientemente, ¿no? O conscientemente de muchas de las personas que yo creía que eran de mis mejores amigas de toda la vida. Y tenía también muchísimo miedo porque decía, ¿y si me quedo sin amigas? ¿Y qué pasa si me quedo sola? Porque sí es un proceso muy duro que empiezas a decir, ay, pero es que ya no tengo las mismas conversaciones o ya no vemos de la misma manera el mundo o ya me está costando más trabajo esta persona. Pero la vida nunca te abandona y eso es lo más bonito. En el momento en el que tú empiezas también a cambiar, te empiezas a alinear con otro tipo de personas. Y hoy, de verdad no sabes cuánto agradezco a las amigas que tengo en mi vida. O sea, nos súper cagamos de la risa, pero también tenemos estos momentos donde nos quebramos, donde decimos, güey, ya no puedo más. O sea, no puedo más. No sé qué hacer. Me la estoy pasando muy mal. Y qué rico también tener a estas amistades, a estas amigas que sabes que puedes contar con ellas incondicionalmente y que también puedes tener a las otras amistades. Nada más es como, bueno, ya estamos, somos muy diferentes, y ni tú vas a cambiar a esas personas, ni ellas te van a querer cambiar a ti. Es simplemente también querer a la gente por como es. Y ese ha sido para mí también un gran trabajo porque yo era muy de querer que la gente pensara como yo y fuera como yo. Y bien, estás metida en este problema, porque no vas a terapia, ya sabes. Cuando empieza a funcionar algo, yo soy esa persona que lo quiere compartir con todo el mundo. Y ya también he aprendido que no, que cada quien tiene sus procesos y que no es que yo esté bien y ellas estén mal o viceversa, sino es cada quien tiene su vida y cada quien puede elegir lo que mejor le convenga. Yo puedo compartir a través de mis plataformas lo que a mí me funciona y a quien le funcione, pues, increíble. Pero no pasa absolutamente nada. Yo no quiero jamás imponer mi verdad, ni mucho menos. Aunque sí, estas personas me hizo girar. No, no es cierto. Es que me enganché durísimo a la vez. O sea, es que soy súper intensa, pero es que con esos temas, perdón, ya no puedo. O sea, ya yo estoy en mi nivel ante esas personas. Ya se rebasó. Pero bueno, ya no sé ni siquiera por qué regresé a eso. Una disculpa. No, no te preocupes. Pero se me fue la onda. Pero cuál era la pregunta que me hiciste ahorita? Nada más como para. De que puede. O sea, me estabas diciendo que puedes elegir con quién sí, con quién no. Y que no es que tus otras amigas ya no sean tus amigas, sino ya no coinciden tanto. Y las respetas y las quieres como son. Claro. Ya no coinciden. Claro. Y el no tener miedo también a hacer amistades nuevas. Y eso también está muy ligado a abrirte a la vida y a. A nuevas actividades, a seguir siendo curiosa en cualquier etapa de tu vida y decir, bueno, a ver, me gusta, no sé, la lectura. Pues me voy a meter a un book club y de pronto puede ser que haga amigas ahí. Como qué padre también traer a gente distinta. correr riesgos. Y yo tengo un montón de amigas y amigos tan diferentes, pero tan diferentes. Y con uno voy al teatro, pero con la otra voy a mis cursos y con otro voy a hacer ayahuasca. Y con el otro. O sea, así es. Qué padre, porque todos de alguna u otra forma me nutren y los nutro. Entonces amo, amo eso. Y creo que algo como muy lindo que percibo es esta parte de ir encontrando gente con la que coincides en los diferentes momentos de tu evolución. Claro. Y no ver esas relaciones con las que puede ser que ya no coincidas tanto como una pérdida. Al final no son una pérdida, sino que siguen estando ahí, pero ya no coincides. Igual hay gente que llega. Claro. Y no aferrarse. Y respetar un montón la vida de la otra persona y la etapa en la que está. Yo no voy a ir con mis amigas que son mamás a decirles, ay, qué flojera, qué bárbaro, eres de hueva, no? Pues no, ni ellas van a venir a decirme, por qué no te has casado y no has tenido hijos, Romina? Qué mal. Ve de lo que te estás perdiendo. Respetamos cada una a la otra como es. Y eso es lo más importante en una relación de amistad. Sí. Qué le da miedo a Romina Sacre hoy? Los temblores. Número uno es probablemente tengo un tengo un traumita del de los temblores. Bueno, si se vale, no? Sí, claro. Estoy pensando todo el tiempo. Estoy en este lugar y digo puta, si tiembla, dónde salimos, etcétera. Ay, no sé. Fíjate que ya un poco más ya en serio, así como yo a nivel personal. No, no le tengo miedo a nada, eh? O sea, le tengo miedo a muchas cosas, pero como eso, a los temblores, a los bichos, a los lugares encerrados. Yo creo que dejé de tenerle miedo a muchas cosas, sobre todo a mí. Creo que estoy mucho más enfocada en ver cómo puedo mejorar, en ver cómo puedo sentirme mejor conmigo, el ver cómo puedo seguir avanzando y, ahorita me voy a meter también a como muy, me voy a clavar muchísimo en mi salud, porque pues tengo 37 y claramente no soy la misma que era hace siete años. Entonces me quiero meter a ver qué onda conmigo y cómo está mi cuerpo y qué tengo que hacer para llegar a los 40 chingona, no? Y faltan tres años, pero igual quiero, quiero sentirme mejor cada vez y no quiero, quiero ponerlo como prioridad y dormir mejor y mejorar mis hábitos y también darme más chance de, de que si estoy cansada pueda dormir más horas y no tener esta necesidad y esta obsesión de te tienes que despertar temprano y hacer 14 cosas antes de las nueve de la mañana. Ya me cuenta que ahorita mi cuerpo no puede hacer esas cosas. Entonces el serme más fiel a mí, creo estoy trabajando mucho en eso, en escucharme mucho más y permitirme un montón de cosas que de pronto me cuestan trabajo. Mucho de lo que promovemos es que, bueno, hay todo un tema de bienestar emocional y qué son las emociones y el miedo, pues al final es una emoción que busca protegernos. Y justamente hablamos mucho de que los valientes no son los que no sienten miedo, sino los que abrazan su miedo y a pesar de ese miedo actúan en congruencia con ellos mismos. Y creo que todo esto que nos compartes es como muy valioso porque justamente habla de la valentía, del anímate a hacer cosas diferentes, anímate a ponerte tu primero, anímate a darte una siesta aunque alguien a tu alrededor lo vea mal o tú misma lo veas mal. Sí, sí, sí. Entonces creo que justamente la valentía es el detonador de conocerte, ir a terapia, aventarte a ser auténtico, sentirte libre, poder construir bienestar espiritual, físico, en las relaciones, etcétera. Y creo que pues toda esta historia que nos compartes se vuelve sumamente valiosa y sumamente inspiradora porque es real, que también es otra cosa, al igual que tú coincido, creo que cada vez estoy menos dispuesta a perder el tiempo, la energía con misoginia, homofobia, bla, bla, y entre eso también cada vez estoy menos dispuesta al drama, al victimismo, al yo no puedo, al alguien que me rescate, ¿no? Entonces creo que justamente, o a este perfeccionismo tóxico y estas apariencias, ¿no? Justo. Esa yo creo que es la peor de todas. Hoy veía en la mañana el, no, bye. Encuentra a tu persona correcta y nos subimos al avión privado y los dos nos vemos perfecto y nos damos un beso. Y happily ever after. Entonces digo, qué tóxico y qué dañino se vuelve eso. ¿Y quién les toma las fotos? Ah, no es cierto. Y comunicar este tipo de mensajes. O sea, al final del día estás viviendo una irrealidad y estás perdiendo la oportunidad de decirle a la gente, para tener una relación fregona la tienes que construir y tienes que negociar y tienes que poner límites y tienes que discutir y tiene que haber conflicto. Entonces al final del día es como dejemos de vender espejismos de el emprendimiento es fácil, ¿no? Estar sano, así naciste. Tener una relación, elegiste a la persona correcta. Tener estabilidad financiera, eres suertudo. No. O sea, al final del día creo que justamente me encanta esta parte de que seas tan auténtica y de que compartas tanto la luz como la sombra, porque estamos urgidos de mensajes reales que le digan a la gente que ser feliz cuesta y cuesta mucho y cuesta trabajo y cuesta conciencia y cuesta tomar decisiones difíciles y cuesta enfrentar la adversidad y cuesta. Y que al final es tu propia definición de felicidad. Eso, que no existe una general donde todos quepamos y mira, aquí está, ¿no? Cada quien tiene su propia definición de felicidad y eso es lo más bonito de todo. Para mí la felicidad es una cosa, para ti será otra, para los que están aquí grabándonos también, para cada, y para las personas que nos están viendo será, pero es, ¿qué te hace a ti feliz? Y es ahí viene la, la chamba, la pregunta, el, lo que va a ir, eh, sí, lo que va pegado a, ¿por qué me levanto todos los días? A esta motivación, a estos sueños, ahora sí que a todo lo que a ti te, te haga sentir bien. Y es súper fácil saber, es súper fácil saberlo. O sea, todas aquellas cosas, personas que te quiten tu paz, que te den angustia, que no te sientas bien, o sea, el cuerpo, todo el tiempo te está dando mensajes, si no quieres hacerle, si tienes ahí una maraña en la cabeza, ve cómo se siente tu cuerpo, cómo se siente tu cuerpo a, al estar enfrente de tu papá, o de tu mamá, o de esa persona que te gusta, hay que volvernos muchísimo más, eh, perceptivos, exacto, hay que escuchar mucho más a nuestro cuerpo, porque todo el tiempo nos está mandando mensajes, y quien te quite tu paz, quien no te haga creer, quien te, quien te tumbe tus sueños, quien no te esté empujando todos los días para que seas mejor persona, quien no te eche porras, quien no también te diga tus verdades, pero con amor, quien no respete tu camino, quien te esté todo el tiempo gaslighteando, y diciendo que eres una exagerada, y una intensa, y bla, no merece estar en tu vida. Y hay que volvernos esas personas de, ni modo, yo estoy primero, adiós, que te vaya bien, nada en contra de ti, pero yo estoy primero. ¿De qué te sientes orgullosa de ti? Uy, de un montón de cosas. La verdad, es, es, es un trabajo que hago diario, porque, de pronto, obviamente, amanezco con cero, cero ganas de hacer absolutamente nada, sobre todo este último año que he estado, no en chinga, lo que le sigue, entonces hay días donde, sí, amanezco claramente mucho más cansada, con quejándome de, ay, botamadre, otra vez, tengo que ya sé, y después digo, a ver, no, medito, y después, eh, sí, me agradezco, me agradezco, todos los días me agradezco, así, me doy un abracito, y me digo, eres una chingona, lo estás haciendo súper bien, entonces, el, el reconocerme, ay, perdóname, que me voy a, no, qué padre, el reconocerme todos los días, son de emoción, me ha cambiado un montón, hacemos un montón de cosas, por nosotros, y para nosotros, y ni siquiera nos damos cuenta, de lo fuertes, de los valientes, de los resilientes, entonces, creo que eso, me siento súper orgullosa de mí, de que sé que si la estoy pasando mal, en otro momento de mi vida, hace muchos años, hubiera tapado todo ese dolor, con alcohol, exceso de shopping, relaciones tóxicas, fiesta, etcétera, y ahora, la estoy pasando mal, y digo, ok, voy a sentir este dolor, va a pasar, ok, voy a ir a terapia, ok, tengo que hacer cambios, ok, tengo que tomar decisiones profesionales, ok, y ya, y la verdad es que, sí, todo pasa, o sea, esa nube, maldita, que de pronto viene a nublarte todo, se va, pero porque, ya no me voy a hacer daño, o sea, ya no voy a regresar, a mis comportamientos tóxicos, y, malacopas, padrísimo, te celebro, te celebro, te celebro. Muchas gracias. Pues ya se nos está acabando el tiempo, siempre cierro, con siete preguntas, Valentina Mente, que son de estas preguntas rápidas, conté, soy malísima, no importa, ya después del, ¿qué te da miedo yo? los temblores, o sea, van a decir, no, pues niña, pero si me dan miedo, personas de la Ciudad de México, seguramente están conmigo en esto, y de la condesa más, no manches, se siente horrible, ay, no, sí, trauma, pero bueno. Venga, ¿cuál es tu propósito de vida? Vivir, vivir de manera auténtica. ¿Qué te hace sentir feliz? Ay, mis perros, sí, mis perros. ¿Cuál es la emoción que más sientes? Yo puedo decir que alegría, aunque soy muy sensible, o sea, también lloro con mucha facilidad, como te pudiste haber dado cuenta. Me encanta. De hecho, ese es uno de los mitos de la felicidad, que emociones aparentemente opuestas no pueden convivir al mismo tiempo. No, bueno. Es totalmente falso. Sí. Sí pueden. O sea, tú puedes estar súper feliz y estar triste al mismo tiempo. Y llorar de felicidad. O estar muy emocionada, pero también estar preocupada. ¿No? Entonces, padrísimo. ¿Cómo te diviertes? Bailando. Sí, bailando. ¿Cómo te demuestras amor propio? Durmiendo ocho horas. ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras? Escuchar. ¿Qué le agradeces a la vida? Ay, mis papás. Pues muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Esto que tenemos aquí es una alcancía de la gratitud. Y lo que busca es construir el hábito de la gratitud. Porque dentro de las cosas que hace la gratitud es construir optimismo y esperanza. Y es una de las herramientas más efectivas y más fáciles de aplicar para construir felicidad. Entonces, la idea es que siempre agradezcamos a la misma hora del día tres cosas de nuestra vida. Y yo recomiendo que una de esas tres sea a ti mismo. Porque así trabajas la gratitud y el amor propio. Entonces, te vamos a pedir que mientras yo cierro, escribas aquí tres cosas que le agradeces a la vida y las eches aquí. Espero que esta información te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Ojalá haya despertado en ti las ganas de elegir por ti y de retomar tu poder de construir tu mejor versión, de responsabilizarte con hechos de tu felicidad y trabajar todos los días en construirla. Si crees que esta información es valiosa y puede servirle a alguien que conoces, compártela y así nos ayudarás a acelerar esta revolución de felicidad y de amor propio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, comenta, comparte y si tienes alguna duda puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Valentinamente Feliz. Estamos en YouTube, TikTok, Facebook y demás. Mi página de internet, ValentinamenteFeliz.com. Muchas, muchas gracias por compartir conmigo lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Hasta pronto, nos seguimos escuchando y recuerda que ser feliz es tu responsabilidad. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí está mi papelito. Buenísimo, échalo aquí. A ver. Gracias. Gracias.